No solo quieres No solo quieres tener tu atención Quieren raptarte y taparte La situación No seas idiota, no escuches Al cisco que hoy quiere Vaciar tu cabeza Mi padre de hoy Te dicen que Todo está bien Te muestran lo que Quieres ver Ahora no pienses Dejarte llevar Por las imágenes que ves Viajas más allá No leas nada Escaparte Solo disfruta Y no se te ocurra Los problemas de la vida Empezar Despertar Para ver Cómo te van a usar Idiotizado Mítima del control social No quiero que Nos vendas una falsa felicidad Y que ocultes La ruina La que nos quieres llevar Para impedir Que la gente Piensa en libertad Y así destruir Los cerebros Para poder gobernar Cómo te van a usar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video